Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Christian Vandervis de www.gratificados.com desde Valencia, Venezuela y te voy a comentar algunas de las noticias que no fueron noticia en Venezuela. Fueron escamoteadas, desaparecidas, ocultadas, relegadas por los medios empresariales de comunicación. Del 10 de octubre de 2008 nos llega esta noticia de las Naciones Unidas. ACNUR, que es el alto comisionado de la ONU para los Refugiados. El mundo es cada vez más peligroso. El presupuesto de ACNUR para el año próximo es de 1.800 millones de dólares. Comparado con los 700 mil millones a los que asciende el plan de rescate del gobierno de Estados Unidos, son migajas, destacó el alto comisionado. Pero claro, en este mundo es normal rescatar a los bancos y a las empresas, pero no a los que literalmente se están muriendo en el planeta. El 13 de octubre atentan contra la vida del candidato del PSV a la alcaldía de Anaco. La camioneta en la que se trasladaba Francisco Javier Solórzano recibió 10 impactos de bala. Solórzano se le dio ileso. Otro compañero salió herido, tengo entendido. Pero esto por supuesto solo salió en el canal estatal, no salió en ningún otro medio corporativo. De la página periodistas-es.org del 19 de octubre. Medios comunitarios de Colombia denuncian que sus páginas de internet han sido bloqueadas. Diferentes medios comunitarios pertenecientes a las comunidades indígenas del departamento del Cauca han denunciado que varias de sus páginas de internet han sido bloqueadas. Los hechos ocurrieron al mismo tiempo que se sucedían manifestaciones indígenas que terminaron en enfrentamientos con la fuerza pública. Los periodistas que cubren las protestas mostraron su preocupación por el riesgo constante que están enfrentando en medio de esta situación. No salió en ningún diario ni en ningún medio de comunicación privado en Venezuela. Por su parte, el 14 de octubre, Rebelión nos decía que eurodiputados confirman que la oposición intentó golpe de Estado. Una delegación del Parlamento Europeo confirmó hoy que entre agosto y septiembre la oposición intentó un golpe de Estado en contra del gobierno constitucional del presidente Evo Morales Ayma y constató in situ los daños que causaron grupos violentos vinculados a los sectores golpistas. En la misma onda nos dice La Jornada que el periodista de Estados Unidos presenta pruebas de la injerencia de su país en Bolivia. Los documentos desclasificados del Departamento de Estado estadounidense y copias de correos electrónicos cursados entre el personal de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, en Bolivia presentó el periodista estadounidense Jeremy Bigwood como una prueba clara de que Washington, a través de varias entidades, ha estado y continúa conspirando contra el gobierno del presidente Evo Morales. Esto salió el 12 de octubre de 2008 y no salió en ningún medio venezolano comercial. Bueno, pero los ocultamientos son tradicionales, no corresponden solo a la historia reciente. Aquí tenemos por ejemplo una noticia desconocida, yo nunca la había escuchado por lo menos, que decía que Churchill se robó a un general de Franco para que le diera un golpe si acaso Franco se decidía a entrar a favor de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Esto salió el 16 de octubre en la prensa española. Radio Francia Internacional en Español nos dice, ONU investiga detenciones arbitrarias. La presidenta de la misión es la jueza española Manuela Carmela, esto en Colombia, quien expresó su alarma ante la persistencia de la violencia. Sigue existiendo un número inaceptable de homicidios, secuestros y masacres sobre la población civil. Según Manuela Carmela, el problema radica esencialmente en las detenciones administrativas y la prisión preventiva que decide la Policía Nacional. Esto tampoco salió en ningún medio comercial venezolano. Y todas las noticias que están saliendo ahora en España sobre los intentos de establecer responsabilidades sobre las masacres cometidas por el franquismo son bloqueados en la prensa venezolana. Noticias como esta, que la iglesia rechaza la consulta indiscriminada de su libro sobre fallecidos y la represión. Es decir, la iglesia trata de obstaculizar la investigación. Son ocultadas en Venezuela por la actitud similar que tiene la iglesia a favor de los fascistas en Venezuela. Volviendo con el tema de la búsqueda de la verdad, o mejor dicho, de la atribución final de responsabilidades sobre las masacres cometidas por el franquismo en España, Garzón atribuye a Franco un plan de exterminio sistemático de los rojos. Esto tampoco apareció en ningún medio comercial venezolano. Quizá porque recuerda mucho las persecuciones que hizo la oposición venezolana en las cortas horas que estuvo en el poder en abril de 2002 y las veces que ha podido hacerlo. De manera similar a Agnur que comentaba hace un momento, el director de la FAO también afirma que acabar con el hambre es más barato que auxiliar a los bancos. Una evidente muestra de desinterés político en acabar con el hambre. Dice que acabar con el hambre es una decisión política y prueba de ello es que el plan de rescate para salvar a los bancos lanzado por Washington en tiempo récord cuesta 20 veces más. Es preferible entonces que el sistema financiero funcione a que la gente deje de morir de hambre. Y hablando de hambre, por supuesto, en Venezuela esta noticia no salió absolutamente en ningún medio comercial. Venezuela experimenta el índice de subnutrición más bajo de su historia. No solo no salió, sino que trataron de inventar que el nivel de subnutrición había subido. Este artículo destaca el avance de Venezuela en el cumplimiento de las metas del milenio al haber disminuido el índice de prevalencia de subnutrición desde un 21% en 1998 cuando estaba, por cierto, el señor Pekoff en Cordiplán hasta un 8% actual. Asimismo menciona que uno de los resultados más claros de estas políticas es la reducción del porcentaje de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años a 4.2%, que de acuerdo a la clasificación de la OMS, ubica a Venezuela entre la categoría baja. Esta es la medida más baja que ha experimentado el país durante los últimos 17 años. Por supuesto, esto no solo no salió por ningún lado, sino que además fue tergiversado omitido, cambiado, etcétera, 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 como suele ser la prensa corporativa en Venezuela. Por su lado, el nuevo Herald hablaba de unos detalles inéditos de la operación Hacke, en la que se decía básicamente que otras personas habían, como se había mencionado anteriormente, cuadrado ya la liberación de los rehenes, incluyendo Ingrid Atancur, y que simplemente para obtener publicidad el Estado colombiano intervino y puso además en riesgo la vida de los rehenes. El reportaje en cuestión es bastante largo y detallado, conviene que lo visites en el nuevo Herald y lo leas tú mismo. Habla de que se pusieron en contacto con la gente del FBI y otros centros de inteligencia en Estados Unidos, es decir, que sí intervino la inteligencia de Estados Unidos, como si alguien lo hubiera puesto en duda. Y la cosa, el mejor estilo colombiano, se convierte en una especie de telenovela, en la que en verdad esta gente había, ya hecho unos civiles, habían hecho contacto con la FARC para la liberación de manera negociada, y el Estado colombiano simplemente intervino y se interpuso, además poniendo en riesgo la operación. Luego con la publicación de un video de la FARC, que ha salido en días recientes sobre ese momento de la liberación de la llamada Operación Hacke, ya por supuesto queda absolutamente constatado la usurpación de símbolos, de la Cruz Roja, de Telesur, de otros organismos humanitarios internacionales, etc. Esto tampoco salió en ningún medio comercial venezolano. Responsabilizan a la TV por los hechos de violencia en escuelas. Estuvo una noticia parecida en Argentina. Dos periodistas asesinados en México, mientras la SIP, de mano de sobra presidente, el señor del tiempo de Bogotá, familia de los santos, nada santos de Colombia, le echaban tierra a Venezuela. O esta, Venezuela, tercer país del mundo que ofrece tratamiento antirretroviral gratuito. Esta noticia del lunes 13 de octubre, dice, Venezuela se ubica como el tercer país del mundo que ofrece acceso universal y gratuito al tratamiento antirretroviral, dirigido a personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana. Esta noticia, como las otras anteriores, tuvo un lugar marginal o simplemente no apareció en absoluto en los medios de comunicación corporativos en Venezuela, dedicados prácticamente única y exclusivamente a la propaganda gebeliana de producir acción política mediante el marketing. Una propaganda generalmente de terror, de ocultamiento, de omisión o de abierta mentira. Pero este material está en la red para que lo compares con lo que han publicado los medios impresos o radioeléctricos en Venezuela. Fórmate tu propia opinión, por favor. Desde Valencia, Venezuela, te habló Cristian Manderbis, editor de www.gratificados.com.